Un hombre hispano choca cuando conducía borracho un autobús escolar lleno de niños en New Jersey. Ahora tendrá que enfrentar más de 40 cargos por poner en peligro el bienestar de los menores que iban a bordo del autobús. Juan González, conductor del autobús de una escuela secundaria en New Jersey, iba conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando chocó y después resolvió huir de la escena. A bordo del transporte escolar iban 42 alumnos, indicaron las autoridades locales. El pasado 4 de noviembre, cerca de las 8 y 45 de la mañana, la policía recibió información sobre un posible caso de atropello y fuga que involucraba a un autobús escolar. Las autoridades descubrieron que había golpeado un automóvil que estaba estacionado cerca de McBride Avenue, en Woodland Park. Más tarde, Juan González fue detenido por las autoridades mientras manejaba el autobús escolar repleto de alumnos en el Instituto Técnico del Condado de Passaic, en Wayne. ¡Gracias!